Dios le bendiga, bendiciones, la paz de Dios reine en tu corazón y tu amada familia, allá en la distancia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios es bueno y Dios es fiel, porque para siempre es su misericordia, porque por su misericordia usted y yo no hemos sido consumidos, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, si más puede suscribirse a nuestro canal y puede revisar la lista de la profecía, de la profecía anunciada, que salgo con eso de esta turquesa, cuando hemos dicho Jehová dijo, Jehová habló, Jehová reveló, Jehová me mostró, así dice Jehová, y vive Jehová en cuya presencia estoy, términos bíblicos que hemos hablado y siempre lo voy a decir, porque hay mucha gente que no conoce lo profético y ha preguntado, como yo sé si es cierto, entonces hay gente que por más que tú hables con Biblia, no lo creen, tienen que ser convencidos por el juicio, la verdad es que si no eres convencido de pecado o de justicia, serás convencido por el juicio, bendito sea el nombre del Señor, donde hemos visto la profecía, casi científica de profecía que hemos dado proféticamente, entonces también puedes revisar la lista de la profecía cumplida, que salgo con la camisa roja cuando hemos dicho Jehová habló, Jehová mostró, el Señor me reveló, así dice Jehová en cuya presencia estoy, y por mi palabra, términos bíblicos que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento que utilizaron para los que dicen que no hay profetas, para los que no creen, bienaventurados los que no vieron y creyeron que aquello que vieron y no creyeron, por eso es necesario revisar, ya vamos rumbo para 40, creo que con esto estamos en 38, 39, con esta profecía cumplida, cuando también dijimos, nada más sacamos un extracto, y usted puede revisar el video completo, amén, aparece en la lista de reproducción y puede verificar antes de que su propia lengua lo condene, o la condene, bendito sea el nombre del Señor, cuando nosotros ponemos, dice profecía dada, no estamos dando la fecha que se tiene que cumplir, estamos dando la fecha de anuncio, de en que se grabó el video diciendo que Jehová dio orden de que hablara de que esto viene, para que cuando se cumpla con la fecha que Dios desee cumplida, bendito sea el nombre del Señor, entonces Dios revela y muestra, del hecho que otras personas sean falsas no significa que todo el mundo sea falsa, del hecho que otras personas no significa que todo el mundo sea mentiroso, bendito sea el nombre del Señor, quiero hablar de una profecía, bendito sea el nombre del Señor, que mi persona dio, y nada más sacamos un pedazo, donde yo dije, Jehová digo, Jehová mostró, Jehová me reveló, y vive Jehová en cuya presencia estoy, que por palabra, amén, de Jehová, el día, en el mes, lo dimos en el mes, ese video lo grabamos el miércoles 10 del 5, sale allá arriba, usted lo puede ver clarito, que salgo con el otro suéter turquesa, del ministerio, miércoles 10 del 5 de mayo del 2023, ese tiempo que estudiamos los videos a las 6 de la tarde, diciendo que el Señor mostró, y nada más sacamos un pedazo, puede revisar el video completo, si no sufre de pereza, o está atado por un espíritu de incredulidad, bendito sea el nombre del Señor, porque hay gente diciendo que no, porque están diciendo lo que están en la Biblia, escuche bien, Nueva Zelanda no aparece en la Biblia, cuando usted lo encuentre, usted me avisa, me lo manda, me lo escribe, entonces yo, bueno, está en la Biblia, Nueva Zelanda no aparece en la Biblia, en la Biblia no aparece ni que magnitud 6.6, si habla de terremoto, repito, pero no aparece en el país de Nueva Zelanda, así que no le esté buscando la quinta pata, estamos dando el país directo, sin escala, a la pedra de Canzón Quinta, como dicen en el interior, y estamos dando la magnitud de lo que va a salir en el periódico después, que se manifiesta el impacto, y en la noticia de lo que va a salir en el impacto del terremoto, conforme a la red y a la noticia, o sea, de que Dios no solamente está revelando el terremoto y el país, de lo que va a suceder en el país, sino que está revelando también la magnitud de lo que va a salir, hasta donde llega la palabra de sabiduría, o el don de revelación que el Espíritu Santo revela por su santa voluntad para percibir al pueblo, para meter miedo, no, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, para qué, para sentir que tú eres profeta, y que la gente te sigue, y que tú eres un hombre de Dios, gloria a Dios, la gente te va a conocer, y te va a respetar para la gloria de Dios, siempre y cuando no sean personas que no conozcan, porque yo conozco hasta brujos que están escuchando, satanistas que están siguiendo, ni están viendo, y se están dando cuenta, benito sea el nombre del Señor, escuche bien, benito sea el nombre del Señor, pero Nueva Zelanda no aparece en la Biblia, y 6.6 exacto, dije, el Señor viene y va a temblar como un borracho, y para los que dicen que no, pero siempre ha habido terremotos, la Biblia señala que Dios es el que hace temblar la tierra con su presencia, como un ebrio, es Dios el único que tiene poder, y eso lo hace Dios, y que la madre naturaleza no existe, así que déjese de esa cosa, así que existe Dios que creó la naturaleza, y la Biblia dice, la mía es la tierra y su plenitud, y todo lo que habita en ello, eso lo dice la Biblia, los ojos de Jobán, segunda de crónica de 16, los ojos de Jobán contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto para con él, y dijimos, y mi persona dijo, vive Jobán cuya presencia entonces viene terremoto para Nueva Zelanda, ya hace aproximadamente casi, que si estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, casi cuatro meses atrás, cuatro meses lo dijimos atrás, avisándole al pueblo, si hubieran escuchado a muchas personas, quién sabe, si hubieran apercibido en ese país, hubieran tenido un poquito de cuidado, amén bendito, pueden revisar las redes sociales, eso está como pan caliente, y sabemos que en Marruecos también hubo, y prepárate Panamá para que lo que viene, bendito sea el nombre, no es primera vez que yo doy terremoto con magnitud y sale, el de Estados Unidos también lo dijimos, siete fue exacto, el de Venezuela fue exacto, una cosa es decir que viene el terremoto y el país, pero que salgan en el periódico y salgan a redes exactamente la magnitud, es como lo escribieron muchas personas, no diga que Dios te dijo porque tiene que salir la magnitud exacta, porque donde no salga la magnitud exacta, tú quedas como mentiroso, porque tú estás diciendo que Jobán te dijo, Jobán te habló, entonces si estás saliendo exacto, es porque Jobán habló la gloria sea del nombre de Jesucristo para percibir al pueblo, porque te está dando señal de que viene, tú que vives en Nueva Zelanda, tú que estás escuchando en otro país, porque ya está la lista en YouTube, puedes revisarlo, ya vamos para 40 profecías, ya viene la lista de la cantidad de terremotos que vienen, bendito sea el nombre del Señor, porque todo está en el orden apuntado, ya vienen en camino muchas cosas, porque si usted no se arrepiente, si usted no se convierte, será convencido por el juicio, hay gente que si no tiembla la tierra y su casa y un edificio no le ve, no le cae encima, no se arrepienten, bendito sea el nombre del Señor, presta atención, esa profecía se cumplió, cuando se cumplió siervo, se cumplió el viernes, o sea ayer, del 8 de septiembre, amén, 8 viernes, 8 de septiembre, del 9 de septiembre del 2023, y la hora que se cumplió, ahí mismo todo está saliendo, ahí mismo puede revisarlo mil veces si usted quiere, amén, hora 9 y 33 am de la mañana, hora en Nueva Zelanda, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, presta atención, 123 días de diferencia, en que se habló diciendo Jehová dijo, Jehová habló, Jehová mostró, y vive Jehová en cuya presencia esto es para los que persiguen, bendito sea el nombre del Señor, de que viene terremoto para Nueva Zelanda, va a temblar como un borracho, eso está en la Biblia de Isaías, eso es en el cuento mío, amén, pero no aparece Nueva Zelanda en la Biblia, no aparece 6.6, y si está saliendo exacto, este es para la gloria de Dios, para que Dios está llamando al pueblo de Nueva Zelanda, y usted que me está oyendo el video, comparta, para que se dé cuenta de que dice, y hay profetas, y no solamente que hay profetas, que Dios te está llamando a la arrepentida, diciendo, arregla tu casa, limpia tu corazón de todas las cosas que guardares, guarda tu corazón, porque dé el mano a la vida, por las leyes que se están levantando en contra de la voluntad de Dios, la persecución que tiene, están pisoteando la sangre de Cristo, y la Biblia, hay de aquel que tuviera por inmunda la sangre del pacto, y pisotea la sangre de Jesucristo, la sangre del pacto, y se hará ofrenda al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, la paga del pecado y la muerte, por el pecado en la tierra, bendito sea el nombre en la mano de Nueva Zelanda, está peor que Sodoma y Gomorra, dale, imagínate el planeta completo, y esta es la salida que Dios le está dando a usted que está escuchando, porque de tal manera, amo Dios al mundo, que envío a su monigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga la vida eterna, porque el que cree en el Hijo de Dios es salvo, pero el que no cree condenado justamente con este mundo, y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese, permanece, paga siempre, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, así que Dios te está dando oportunidad de salvación, y así que no se justifique, y que no, yo no vivo en Nueva Zelanda, o sea, ya que está pasando, no, 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 usted también, por acá en tu casa también se peca, por acá también se peca, y por ahí viene el juicio de Dios, vienen bajando, vayan y busquen la lista para ver si tu país está en la lista, así que arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos ha acercado, arrepentido y convertido, para que vengan de la presencia de Dios, tiempos de refigerio, así que que Dios profetice y declaro en fe que la mano de Dios se extiende sobre tu vida, se abren tus ojos, tus oídos, para oír la voz del Espíritu Santo, para ver las señales antes que Cristo viene, para que caiga un temor reverente sobre tu casa y tu familia, y un arrepentimiento pleno, a la palabra y al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús te bendigo, amén y amén, vive Jesús, chalón braja.